Tiranosaurio Rex es un juego en el que se tendrá que ser rápido para conseguir tres fichas de dinosaurio. Las fichas se colocan en el centro de la mesa, de modo que todos los jugadores puedan alcanzarlas bien. Se dispone de un dado con colores y otro con símbolos y caras vacías. Por turnos, los jugadores lanzan los dos dados a la vez. La combinación obtenida indica el dinosaurio que se debe buscar y atrapar. Todos los jugadores intentarán cogerlo al mismo tiempo y lo más rápido posible. El que lo consiga, colocará la ficha delante de él. Es el turno del siguiente jugador. Este lanza los dados y todos vuelven a intentar a coger la ficha determinada. También podrán cogerse los dinosaurios que ya se encuentran delante de un jugador. Para protegerlos, solo tendrás que ser el primero en cogerlo. Ganará la ronda el primero que consiga acumular tres dinosaurios. Es el segundo lugar. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.